¡Bienvenidos a este concierto de magia! Hipólito del Carmen Montoya Machuca ¡Aquí lo sigo por favor! ¡Aquí lo sigo por favor! ¿En el culiete? ¿En el bolsillo? No, en el culiete no está ¿En el bolsillo? Tampoco, ¿sabe usted por qué? Porque está aquí ¿En el culiete? ¿En el culiete? ¡Aquí lo sigo por favor! ¡Aquí lo sigo por favor! ¡Aquí lo sigo por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Y poder tomar aquí Y... ¡Luce! ¡Papá! ¡Fuera! ¡Luces de corazón! Lo mismo, ponlo en tu mano, ¿bien? ¡Ya! ¿Te sentiste eso? ¡Hay algo más que magia aquí! ¿Sentiste eso? Increíble, pero en tercera también se fue Ahora, todo el tiempo estuvo la copa en el haz más importante, ¿no? Sácalo tú misma, Llanet Sería increíble que el primer haz, el de trébol, haya viajado El segundo, el de diamante Y el tercero, el de corazón De acá atrás, del bolsillo trasero salía nuevamente el mismo pañuelo Permítame, aquí voy, que será un pañuelo normal Ok, manos vacías Ok, miren bien, toma el pañuelo, empuñar mano Ok, tomate el aire, unas cápsulas ¡Gracias, gracias, vamos! Muy, muy bien Después, yo me he aprendido ese truco, comprármelo Y decir, vamos una vez más Vuelvo a sacar del bolsillo trasero Ya Españolito Apare Ok, ahora, Kiwi, solamente va a ser un aplauso, manos vacías ¿Ya? Dos Lo vamos a hacer un poco más rápido, mire Un, dos, tres Para la cámara ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Por última vez, es para sorprender! ¡Por última, manos vacías! Ok, después voy y saco de mi bolsillo nuevamente Y por última vez El pañuelo, ya después cuando me lo compré Ok, y veo mi pañuelo Entonces digo, a la cuenta de tres Voy a hacer Uno, Kiwi Dos, Kiwi Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!